Oigan, les quiero decir también, la historia es súper de milagro. Alguien que tuvo una quemadura y vamos a ver cómo lo resolvió. Estamos listos para ver milagros de la medicina. Híjole, este caso me impactó porque cuántas veces hacemos cosas buenas que parecen malas o simplemente no sabemos ni qué hacer. Vamos a ver a qué se enfrentó Jimena en una quemadura que nos puede pasar a todos. Vamos a ver este caso. Yo soy Jimena Gil Sánchez, soy abogada, me especializo en propiedad industrial y soy mamá. En vacaciones de Semana Santa me fui a acampar con mi hija y sus amigas y sus papás. Estábamos en Puebla, en una hacienda, pues preparando la cena, jugando, me agaché y me resbalé y caí sobre la fogata. Entonces, para no quemarme la cara, metí el brazo. El problema fue que el esposo de mi amiga me echó mostaza en el brazo. Como cualquier remedio de abuelitas, él se acordó que le habían enseñado que una quemadura con la mostaza se compone. Entonces me echó mostaza en todo el brazo, me lo cubrió y cuando salió el esposo de otra amiga, que normalmente acampa y pesca, que sí tiene el conocimiento básico de qué hacer ante una quemadura, le dijo, échenle agua y ya cuando me echó agua, ya no había nada que hacer. Llegaron los de la ambulancia, únicamente me lavaron, me recortaron con tijeras la piel quemada que estaba colgando y me pusieron pomada. Me vendaron, me dijeron que estaba bien, que era una quemadura simple, de primer grado, por decirlo así, que nada más después fuera que me recetaran un antibiótico para evitar cualquier infección. Todos los medicamentos ya pasaron y me empezó a doler muchísimo. Fue cuando fui a un hospital, el más cercano en Puebla, igual me quitaron la venda, me lavaron, me volvieron a poner pomadas y me dijeron que no pasara nada, que al día siguiente me lavara tal cual en mi casa y me volviera a poner las pomadas, pero que era una quemadura otra vez, de primer grado y superficial. Transcurren otras tres, cuatro horas y me vuelve a doler el brazo, ¿no? Entonces ahí ya es cuando decidí que algo no estaba bien y que tal vez no era una quemadura de primer grado. Le marco a mi hermana para avisarle del accidente y yo ya había pensado en ir con otro doctor y me dijo, no, no, él es especialista en quemaduras. Me ayudó a conseguir su teléfono lo más rápido que pudo y por eso llegué al doctor Fernando. Soy el doctor Fernando Iván Guerrero Burgos, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo y tengo una alta especialidad en manejo integral de paciente quemado. Cuando llega con nosotros, horas después, pues nos encontramos con una quemadura, no en las mejores condiciones, no en las condiciones más óptimas. Le digo, esto no se ve bien, cualquier cirujano que se dedica a esto te dirá que necesitamos tiempo a que la lesión se delimite. Nos sentí horrible, o sea, sentí un nudo literal en el estómago. En total estuve 43 días en el hospital. Para mis papás fue difícil, para mi hija yo creo que más. Yo algo que agradezco muchísimo del doctor Guerrero fue que intentó hasta lo último para no cambiar mi estilo de vida. Yo le dividí a Jimena en tres fases, que es el tratamiento agudo de identificar qué tiene y hacer un primer paso de darle una cubierta cutánea. Posteriormente, que esa cubierta cutánea sea aceptada y madure y se integre y entonces ella pueda regresar a sus actividades. Y la tercera fase, que es la que se encuentra, en donde tenemos todavía un periodo suficiente, que es más o menos un año, en donde podemos remodelar para dar un mejor resultado estético de esa cicatriz. Entonces colocamos piel de cerdo, que ha sido estudiada como la piel con más similitudes en cuanto al DNA y las características físicas y biológicas de la piel, para cubrir las áreas de manera temporal. Y simplemente hicimos la resección de las áreas que definitivamente no iban a sanar por la profundidad de la quemadura. Ella, ya como mamá, había tenido un proceso de embarazo de varios años y pues como todas las mamás, tenía un poquito de piel suelta en el abdomen. Entonces le ofrecí hacerle un procedimiento de hacerle una estirada en el abdomen para colocársela en su brazo, que es piel de mejor calidad porque es una piel de todo el espesor. No necesito tomarla con un aparato, como una rasuradora, como lo hacemos en el muslo, sino en el abdomen tomamos todo ese uso de piel, cerramos, como si fuera un procedimiento estético y colocamos esa piel en todo su espesor en el brazo. Es muy común que ahora la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y me ven como con cierta, suena feo, pero como repulsión, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de una amiguita de mi hija que le invité a comer y yo en mi casa estoy sin mi manga, ¿no? Y se sentó a comer al lado de mí y me dijo, yo no quiero comer al lado de ti porque me da asco tu brazo. Me quedé pensando, respiré profundo y mi hija le dijo, oye, mi mamá se quemó, tuvo un accidente, se cayó a una fogata. Entonces, ella se está curando, no le digas esas cosas. Yo creo que eso fue el aprendizaje más grande que le dejó a ella, que a pesar de que la gente se vea diferente, al final todos somos iguales, ¿no? Creo que el paciente quemado es el paciente más complejo que existe. La quemadura, pues no nada más abarca la piel, sino afecta a todo el sistema. Esto es un desgaste emocional, psicológico, económico, porque no hay paciente más caro que el paciente quemado. Hay un porcentaje muy alto de pacientes, desafortunadamente, que no brincan esta etapa, no superan esta etapa con ese estigma y caen mucho en depresión, en alcoholismo y hay una alta tasa de suicidios. Es muy serio el manejar el posoperatorio de un paciente junto con un equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que reincorporen al paciente a las actividades. El éxito de operar un paciente quemado no es simplemente cubrirlo de piel, sino es reincorporar a ese padre de familia a que sea otra vez papá, a que sea esposo, a que sea compañero de trabajo, a que sea productivo, a que se sienta que el resto de su vida todavía va a ser útil. Pues mi nuevo tatuaje me dice que tenemos que valorar cada instante, literal, como si fuera el último, que a pesar de que las circunstancias cambien en tus proyectos de vida, no es el fin. Y siendo felices, o sea, aceptar con el corazón que todo lo que pasa es por algo. He visto un crecimiento en ella emocionalmente hablando de bárbaro. Me deja una gran satisfacción poder ser un elemento de cambio para mi país y para mis pacientes. Yo siempre le voy a agradecer que me haya escuchado, ¿no? Y que me haya tenido toda la paciencia de que yo le decía, por favor, no me tomes de aquí piel, de acá no, de acá no. Le dije, pues es mi superhéroe, ¿no? Por eso fue que decidí regalarle ese cuadro. Creo que el secreto simplemente está en ponernos en los zapatos de nuestros pacientes y entender que, al igual que nosotros, sienten gracias a ti. Híjole, Yuli, ¿cómo viste? Híjole, la verdad es que me impacta todo lo que nuestro propio organismo puede hacer. Imagínate que te pongan un injerto y que tu propia célula empiece a llenar de vascularización y de nutrición a ese lugar y después te lo puedas volver a poner en donde realmente lo necesitas. Jimena va a seguir con tratamientos porque la quemadura, como acabamos de ver, no es nada más arreglarte. Y como vimos, se metió la pata mucho al principio porque yo no sé por qué la gente decide que todo mundo sabe de quemaduras. Porque, Yuli, ¿cuántas ideas hay? Lo primero es que no usen remedios caseros. Eso es básico. Ya vimos qué hay que hacer. Básicamente, agua, inicialmente, pero correr con alguien que sepa de quemaduras porque, inclusive, dentro de nosotros, médicos, yo me acuerdo cuando llevé ortopedia y trauma que rotamos por unidad de quemados. Es una rotación muy fuerte, pero hay gente que se dedica específicamente a esto y, pues, le deseamos lo mejor de las suertes a Jimena. Y, sobre todo, no hay que tratar de quitar el dolor porque puede ser una pauta para que nosotros sabemos en qué estadio de la quemadura estás. Ok, bueno, pues, seguimos, Yuli. Vamos a ver qué sigue. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.